Pepe, defensa del Porto y compañero de Iker Casillas, recordó los títulos que conquistó junto con el portero de Móstoles en el Real Madrid y expresó el deseo de que los dos puedan enriquecer sus vitrinas de trofeos en el conjunto luso. Pepe y Casillas ganaron juntos la décima UEFA Champions League del Real Madrid en 2014, además de dos ligas. Dos Copas del Rey y un Mundial de Clubes de la FIFA en los ocho años vividos juntos como madridistas. A Nora, el portugués y el español se reencontraron en el Porto, al que el zaguero llegó en enero tras desvincularse del Besiktas turco. Siempre es bueno encontrar a un compañero con el que trabajé mucho tiempo referido a Casillas. Hemos ganado mucho juntos y espero poder dar continuidad a esos títulos en el Porto, afirmó Pepe durante la rueda de prensa previa al encuentro que verá a su equipo medirse con la Roma en los octavos de final de la UEFA Champions League. Jugar la Champions siempre es importante, es especial por cualquier jugador, estoy en un equipo que quiero mucho. Es gracias a este equipo que me he convertido en lo que soy, prosiguió el experimentado zaguero de 35 años de edad. Pepe volvió el pasado enero al club que le lanzó en la élite del fútbol y del que salió en 2007 para fichar por el Real Madrid. El nacido en Brasil contribuyó en una etapa gloriosa del club madridista que para él se acabó en 2017 tras conquistar tres orejonas. Ante el cruce contra la Roma, Pepe explicó que el Porto es un equipo que trabaja con pasión profunda por lo que hace y que saldrá a ganar en el Romano Estadio Olímpico, concentrado en ser fiel a su identidad. Lo que más cuenta es el trabajo que realizamos, lo que el Porto demuestra es que es un equipo trabajador. Debemos ser nosotros, un equipo humilde que trabaja duro y que compite, afirmó. La Roma es muy buena, quiere la posesión del balón, sabe lo que debe hacer, pero nosotros estamos preparados, agregó el defensa luso, campeón de Europa con su selección en 2016. Ver más hombre intenta robarle playera a un niño en pleno estadio de fútbol.